Con satisfacción, sin ningún género de dudas, hoy comienza el desarrollo de una obra que para Manzanares, para su fortaleza empresarial, para una ciudad como la nuestra, tiene muchísima importancia. No podíamos completar el proyecto de desarrollo económico que tiene esta ciudad, que lo viene demostrando a lo largo de los últimos años, sin tener una respuesta inmediata en terreno industrial para todas aquellas empresas que a día de hoy podemos decir que tienen puesto su punto de mira en una ciudad como la nuestra. No descartamos en el presente año licitar la segunda o la segunda y la tercera fase de este polígono. Todo va a ir relacionado con las peticiones o con las perspectivas que vayamos teniendo. Ya hay una importante empresa que va a tener una consolidación de empleo de más de 80 trabajadores, que si no le hubiéramos dado respuesta en una situación como esta, no sabríamos definitivamente dónde hubiera ido a ubicar su actividad. Manzanares se ha convertido en una referencia empresarial y en esa línea vamos a continuar. Somos generadores de empleo para otros pueblos y nos alegramos por ello. Si nos convirtiéramos en la referencia provincial sería magnífico porque lo que sea bueno para Manzanares es bueno para el resto de la provincia. En el entorno de 7 millones y medio vamos a desarrollar un polígono de más de 300.000 metros cuadrados de edificabilidad que en su origen otros lo tenían cuantificado en 15 millones de euros. Ahí es donde ha habido un trabajo verdaderamente riguroso, verdaderamente serio. Y pongo en valor también el esfuerzo que hacen las empresas para ajustarse a un desarrollo urbanístico que lo importante no es hacer un polígono a cualquier precio, lo importante es hacer un polígono a un precio que sea competitivo y que podamos dar respuesta a las empresas a unos precios que también las empresas lo puedan asumir. ¡Gracias!